Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos de nuevo conectándonos hoy día miércoles a las 3 de la tarde, pasadito un poco de las 3, para que conversemos un poco sobre las personas mayores. Hoy día me encuentro desde mi casa, de forma preventiva, así que en el estudio o en la oficina más que nada se encuentran Romina Rioja, que es terapeuta ocupacional desde el Senama, quien va a ser la expositora nuevamente el día de hoy, que me preparó un material en base al tema que hoy día vamos a abordar, que es como profundizar en las herramientas básicas de autocuidado que permitan el cuidado más que nada de los adultos mayores, de las personas mayores, ya sea por cuidadores que se encuentran en los LEAM o los cuidadores formales e informales, ya sea los que se encuentran en su casa cuidando a sus padres, etc. Además también se encuentra con nosotros la doctora Jimena Reyes, que pertenece al Departamento de Salud Digital del MinSAL, y Esteban Manríquez, que es nuestro compañero que nos ayuda con todas las partes audiovisuales. Ya, así que recordarles que se encuentra disponible el chat por si quisieran hacer cualquier duda, o si quisieran hacer alguna consulta durante la presentación, la idea que es como todos los lunes y miércoles, realicemos las preguntas en el chat, y al finalizar la presentación y las capacitaciones vamos a contestar sus dudas, ya, las dudas que sean atingentes al tema al cual estamos conversando, ya. Les voy a dar una noticia más que nada para que sepan que los próximos afiches que hagamos de las presentaciones y capacitaciones de personas mayores, vamos a continuar solo con un link de Zoom, para que sea mucho más fácil para ustedes y no se pierdan con dos links, así que vamos a mantener el link Zoom en el cual tiene la terminación el número 35, ya. Lo vamos a poner en los afiches para que ahí se puedan conectar el próximo lunes, ya. Así que les doy el paso a Romina para que comience su presentación. Muchas gracias, Bárbara. Comentarles que, para quienes no estuvieron el día lunes, esta es la segunda parte de una primera presentación que realizamos el día lunes, que tiene que ver con tener herramientas para el autocuidado en el cuidador. Y así como lo hicimos el día lunes, recordar que todos los lunes y miércoles se ha estado trabajando en una serie de presentaciones y espacios de formación, específicamente para la atención de las personas mayores, particularmente en este contexto de COVID-19. Por lo tanto, recordar que encontramos dentro de la página web de Minsal, del Servicio Nacional del Adulto Mayor también, y en el canal de YouTube de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, una serie de videos y material que nos pueden ayudar a la mejor atención de las personas mayores en residencia y también en los domicilios. Ahora, recordando la sesión anterior del día lunes, nos vamos a quedar con cuatro ideas de fuerza que van a ser la introducción para abordar lo que vamos a ver hoy. Primero es que debemos estar atentos ante la presencia de algunos síntomas de sobrecarga, síntomas como cansancio físico o irritabilidad o si no estamos durmiendo bien, entre otras cosas. Que estos síntomas o estos signos se pueden manifestar de forma distinta en cada persona, que lo que puede ser sobrecarga para mí no necesariamente es sobrecarga para ti. Por lo tanto, es necesario que evaluemos cada uno de estos, de esta presencia, estos signos, en forma individual, no colectiva. Otra idea que no debemos olvidar es que así como nos preparamos para cuidar, así es como, así como tenemos herramientas para el cuidado, como tenemos herramientas técnicas para saber cómo hacer la transferencia a las personas mayores, de cómo hacer el cambio de pañal a veces o el cambio de sábana, también debemos prepararnos para cuidarnos. Porque principalmente nosotros somos el pilar del cuidado. Y la sobrecarga también puede traer efectos negativos no solo en quien cuida, sino también en la persona mayor. Ya que ha dado algunas situaciones de sobrecarga, puede haber situaciones de maltrato de las personas mayores involuntariamente debido a estas situaciones de sobrecarga. Por lo tanto, cuidarse o el autocuidado no es solo por mí, sino también por quien cuido. Ahora, para recordar también qué efectos puede traer la sobrecarga y en relación a lo que vamos a revisar hoy día, dijimos que podía traer efectos físicos, efectos psicológicos, efectos sociales y que debemos estar preparados para abordar esos efectos. Vamos a partir por lo primero, en relación a los efectos físicos. Es importante que no olvidemos nuestra salud. Es importante no olvidar mi propia salud. No solo, así como cuidamos de los controles de las personas mayores, recordar que existen controles médicos preventivos anuales a los cuales debemos asistir. Prevenir siempre va a ser mejor que curar. Y si tengo alguna enfermedad crónica, nunca debo olvidarme de mi tratamiento. Por el cuidado, debo tener, nunca debo olvidar que es relevante seguir con mi tratamiento de medicamento. Ahora, siguiendo con cómo abordar los efectos físicos, debo cuidarme de mi alimentación. ¿Y qué quería decir con esto? Consumir, obviamente, frutas y verduras, limitar el consumo de sal, disminuir, por supuesto, el consumo de azúcar, pasteles, golosinas, evitar el consumo de grasas trans que están presentes principalmente en alimentos de comida rápida, reducir la ingesta de carbohidratos, como lo mencionaba antes, en relación a la azúcar, las galletas, los pasteles, disminuir el consumo de alcohol, beber permanentemente agua, por lo menos dos litros diarios. Hoy día hay una herramienta que nos sirve mucho, que tiene que ver con los sellos en los alimentos. Por supuesto que es mejor consumir aquellos alimentos que tengan menos sellos. Consumir alimentos ricos en fibras, como las legumbres o frutos secos. Intentar comer siempre en los mismos horarios y todas las comidas. Si hay algo que hacen habitualmente los cuidadores, es saltarse comidas. Le voy a servir la comida a la persona que cuida y me olvido de mí. Entonces, no debemos intencionar no realizar eso, sino no saltarnos comida y cumplir con los horarios y comer más o menos todos los días a la misma hora. Que durante la comida evitar ver televisión y masticar bastante antes de tragar. Ahora, es importante mencionar que la alimentación no solo es el momento de alimentarse, sino también puede ser un espacio social. Por lo tanto, generar el rito de la alimentación, como preparar el lugar, poner el mantel, poner un espacio bonito para almorzar, también ayuda a que sea un momento grato. Y conscientemente hacerlo un momento autocuidado. Si es posible, si estoy en la residencia, compartir una buena conversación que no tenga que ver con el cuidado de los mayores. O si estoy en mi casa, puedo invitar a la persona mayor a la que cuido, a quien me ayude a preparar los alimentos. Ciertamente, la mantención de las funcionalidades de las personas mayores es uno de los pilares en el cuidado. Entonces, invitarla a participar en la acción de cocinar también es una buena acción, no solo de autocuidado, sino también para la persona mayor. Y por supuesto, disfrutar. Disfrutar de ese espacio de alimentación. Otro de los elementos que también podemos abordar para cuidarnos físicamente y que nos olvidamos es el dormir lo necesario. Y para ello es necesario que tengamos un buen higiene del sueño. Eso quiere decir que nos tenemos que preparar también para esta acción que es tan cotidiana y tan habitual entre nosotros, pero a veces nos olvidamos de prepararla bien. Y para ello debemos disminuir el volumen de alimentos e ingestas de agua previo a dormir para que en la noche no tengamos que levantarnos a ir al baño, nos degan a medianoche. Así es que eso puede interrumpir nuestro espacio de descanso. Tener cuidado con las ingestas estimulantes como la cafeína, como las bebidas cola, que también pueden interferir en el sueño. Si realizamos algún ejercicio en la tarde, esto debe ser a lo menos tres horas antes de acostarse para no quedar así como prendidos antes de dormirse. Acostarse y levantarse a la misma hora para tener una buena rutina. Evitar la cama durante el día. Esas siestas a mediodía también pueden interferir en que yo pueda dormir bien durante la noche. Evitar los televisores en la habitación. Es entretenido a veces. Mucha gente dice que no se puede quedar dormida sin televisión, que viendo las telenovelas u otros programas se queda dormido. Pero si es que me quedo dormido con el televisor, ese sueño no va a ser reparador. Por lo tanto, debemos evitar una acción concreta para el cuidado del sueño es sacar el televisor del dormitorio. Y por supuesto, no privarse de dormir por ver alguna serie de televisión. Hoy día existen alternativas para poder grabar, si hay algo que me gusta mucho poder verlo en otro momento. Pero privar el sueño por dormir no es recomendable. Evitar las cenas abundantes y especialmente las excesivamente condimentadas. Es importante también evitar resolver problemas o planificar actividades mientras se está en la cama. No mirar el reloj cuando nos despertamos en la noche. Y por supuesto, evitar la automedicación. Cualquier dificultad que se tenga para dormir es importante que antes de recurrir a alguna medicación, por supuesto, siempre comentarlo con su médico quien lo más probable es que dé algunas recomendaciones de higiene del sueño porque los medicamentos son la última alternativa. Por lo tanto, saquemos los televisores del dormitorio, realicemos una rutina de tranquilidad o preparémonos para la hora de dormir cerrando, disminuyendo la luz, evitando los estimulantes, evitando las pantallas. Y de esa forma también evitamos el consumo de medicamentos innecesariamente. Y si necesitamos realizarlo, siempre con indicación médica. Hacer ejercicio. Sin duda, el ejercicio es una de las alternativas más baratas, más saludables que pueden favorecer no solo el incremento del apetito, ayuda a mantener un peso saludable, sino también contribuye al ánimo y previene enfermedades. Aquí les dejo un link que también lo conversamos el día lunes sobre una metodología de una serie de ejercicios a los que uno puede acceder e incluso a través de la aplicación por telefónica puede optar a un plan de ejercicios de acuerdo a las características propias. ¿Qué es importante considerar al momento de realizar ejercicio? Uno, consultar al médico antes de comenzar un programa de ejercicio siempre. Programarse para hacer una hora específica al día para hacer ejercicio. Ahora, no es necesario que sea todos los días mucho ejercicio una hora. Podemos empezar con 10 minutos de ejercicio diario y así aumentar progresivamente e intentar hacer ejercicios de estiramiento y relajación antes y después de iniciar la sesión. Ahora, a pesar de la distancia, vamos a entrar en práctica. Los voy a invitar a que podamos tomar conciencia de nuestro propio cuerpo en este momento. los voy a invitar a que se puedan sentar de la forma más cómoda posible, que vean cómo están sentados, que tomen conciencia de cómo está la posición de sus hombros, de sus brazos, de su cabeza, de su espalda, de sus piernas que los sostienen, esas piernas que andan todo el día con ustedes y les sostienen la humanidad donde vayan. ¿cómo las estoy tratando? Concéntrense en su cuerpo, tomen conciencia de su cuerpo y ahora, como gatos, estírense lo más que puedan. lo más que puedan, así como gatos, como cuando los gatos están recién despertando, lo más que puedan. tomen conciencia de qué lugares me están doliendo, qué rica esta sensación de estirarse, estirarse, estirarse y ahora relajarse. Muy bien, muy bien. En un minuto le acabamos de hacer cariño a nuestro cuerpo, nos acabamos de acordar de él, así es que les invito a que tomen este minuto diario, no les va a tomar más que esto, de tomar conciencia de su cuerpo. Recuerden que él, este cuerpo, es el que nos lleva a todas partes y es nuestra máquina para funcionar, por lo tanto debemos cuidarlo para poder seguir funcionando. Y con solo un minuto al día, comencemos por este minuto de tomar conciencia de dónde estoy, cómo estoy, qué partes de mi cuerpo están apretadas y soltar, 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 soltar como un gato. ¿Qué más puedo hacer con mi cuerpo? Automasajes. Qué rico es tomarse la nuca, el cuero cabelludo y hacerse cariño. Tomar la cabeza, automasajes, también puedo cuidar yo mismo de mi cuerpo. baños calientes, puedo además, si es que estoy en un espacio con mucho ruido, con mucho, con mucha demanda, puedo hacer visualizaciones, imaginar, por ejemplo, situaciones que resulten relajantes, como algún paseo a la playa que me haya gustado y si no recuerdo algún espacio cálido, poder imaginar algún lugar donde quisiésemos estar, algún lugar donde soñemos estar. También eso nos va a ayudar a estar en un espacio más relajado. Escuchar música, ejercicio respiratorio y de relajación, como mencionábamos en la sesión anterior, solo respirar profundo y soltar lentamente nos ayuda a estar más tranquilos, realizar algunas técnicas de meditación o de Tai Chi o de yoga, aromaterapia, siempre hay dentro de nuestras redes que lo vamos a ver más adelante, alguna alternativa a quien consultar. Otro de los aspectos que es importante que abordemos para cuidarnos son los aspectos psicológicos y dentro de ellos el reconocer mis emociones es clave para poder reaccionar de buena forma. Y para reconocer mis emociones primero debo reconocer qué situaciones son las que desencadenan una determinada emoción. Por ejemplo, si es que yo siento rabia, reconocer qué situación es la que está desencadenando esa rabia. Por ejemplo, si la persona mayor está muy irritable, si es que me contesta mal, si es que tengo que dar más de una vez las indicaciones, quizás esa situación me está generando rabia. Es importante que reconozca primero la situación, luego la emoción y ver cuáles son las señales reales donde se expresa la emoción. Por ejemplo, la rabia en las manos, ando con las manos apretadas, con la mandíbula apretada y reconocer hacia dónde se dirige esa emoción. Por ejemplo, cuando me enojo no hablo o cuando me enojo contesto mal o cuando me enojo tiro las cosas o reacciono más bruscamente. Intentar reconocer las emociones que sienten los otros con eso. ¿Qué pasa con eso? Cuando cuando yo me manifiesto, cuando manifiesto alguna emoción no es indiferente para el otro. Algo también pasa ahí. Recordar que las emociones son la primera reacción espontánea hacia las personas con quienes nos relacionamos y a las situaciones que enfrentamos. Y que estas emociones se expresan a través de la comunicación y de la conducta. Por lo tanto, también es importante cuidar mi comunicación. Practicar una comunicación adecuada contribuye a hacer relaciones interpersonales más satisfactorias y armoniosas, influyendo en la salud mental tanto mía como de la persona a la que cuido o con quienes me relacionan. con quienes me relaciono y por el contrario una comunicación inadecuada puede contribuir a generar problemas. Siempre podemos escuchar mucho la frase es que tenemos problemas de comunicación y eso va deteriorando la relación entre las personas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales y necesitamos interactuar con otros. Por lo tanto, necesitamos comunicarnos, transmitir y recibir información principalmente en una relación de cuidado. Yo necesito comunicar a la persona mayor cuándo moverse, cuándo recibir la alimentación, necesito además saber cuándo la persona mayor se siente mal. Por lo tanto, la comunicación es clave en el cuidado. Ahora, recordar que cuando comunico es importante lo que digo, pero más aún cómo lo digo. Por lo tanto, primero, reconocer mis emociones. Segundo, reconocer cómo comunico qué es lo que y además qué es lo que comunico. vamos a hacer la segunda práctica que es un momento de calma. Antes de, por ejemplo, si yo reconozco una situación de rabia, algo que me da mucha rabia, me da una emoción de rabia que me está haciendo difícil manejarla, es importante que vamos a un espacio de calma antes de responder. Por lo tanto, ¿quién nos puede ayudar? es a tomar aire profundamente, muy profundo, muy, muy, muy profundo y soltar lentamente, lentamente. Tomo aire muy profundo y suelto lentamente. todo el aire todo, todo el aire. Esto no requiere más que de nosotros mismos para llevarlo a cabo. Darnos momentos de calma depende también de nosotros. tomo aire profundo, 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 lo que más pueda y volto lentamente. Realizar este ejercicio dos, tres, hasta cuatro veces nos va a ayudar a tener una sensación de mayor calma. Las personas mayores cuando nos decían cuento hasta diez, cuento hasta veinte, ¿qué razón tienen? Entonces, antes de reaccionar, tomo aire, cuento hasta diez para botar el aire, exhalando, antes de dar una respuesta. los voy a invitar a que continuemos. Otro de los elementos que nos hacen mantener un mejor autocuidado tiene que ver con las redes. Como dijimos, los seres humanos somos seres sociales, por lo tanto, tenemos que estar interconectados. no somos autosuficientes, somos muy interdependientes. De hecho, mientras más interdependencia tengamos, más posibilidades tenemos de un soporte, más posibilidades tenemos de elegir. Necesitamos de otros para desarrollarnos, para subsistir, a veces puede ser un familiar, un amigo, un vecino. La relación que se establece entre estos actores y nosotros es lo que se llama redes. Piensen en una red. Mientras esta red esté más tejida, mayor soporte va a dar. Mientras esta red esté más fuerte, de mejor forma me va a contener. Por lo tanto, mayores redes debo, debo, estas redes no se arman solas, estas redes hay que construirlas. ¿Ya? Y fortalecerlas. Hay dos tipos de redes. Una que son las redes formales, que son, por ejemplo, el municipio, el SESFAM, algunos programas del Estado, y las redes informales, que son la familia, los amigos, algunas juntas de vecinos, quizá, alguna organización. debemos intentar que nuestras redes vayan matizando entre las redes formales e informales y generar buenos canales de comunicación con estas redes. Ahora, para hacer esto más práctico, los voy a invitar a que piensen, aquí dice escribir, quien tenga papel y lápiz, hágalo, si no, lo piensa. En tres personas a las cuales puedo recurrir en caso de necesitar, primero, ayuda material, si necesito algo, un alicate, un pañal, o cualquier ayuda material que requiera. alguien a quien pueda recurrir en caso de necesitar apoyo emocional, alguien que me pueda escuchar, alguien que si yo me siento mal, al cual pueda recurrir, y alguien a quien le pueda pedir apoyo logístico, ¿a qué me refiero con esto? Si necesito reemplazo, si necesito alguien que me reemplace en mi tarea de cuidado, o alguien a quien yo le pueda encomendar que vaya a comprar, ¿tengo cuentos a quien está hermano bajo esas situaciones? Les dejo planteada la pregunta, en caso de que sea complejo encontrar una persona para cada una de estas situaciones, nos quedamos con la tarea de comenzar a tejer una relación de ayuda mutua con alguien dentro de mi entorno para que podamos establecer mayor red. Volvemos a los recursos con los que contamos. Hoy día contamos con un manual que se pueda descargar. Básicamente el material que les comentamos hoy día tiene tiene ver con el material extraído de estos dos instrumentos yo me cuido te cuido y la guía práctica de bienestar emocional de Minsal. Además recordar que está funcionando el Fono Mayor que es una línea para personas mayores pero que además atiende también a cuidadores y puede ustedes pueden llamar y pedir derivación a psicólogos si es que lo requieren y por supuesto no olvidar la importancia del autocuidado les pido que hoy día nos comprometamos a iniciar una acción a lo menos que contribuya a nuestro autocuidado vimos tres tres ejercicios prácticos que no duraron más de un minuto que podemos implementar todos los días para poder comenzar esta tarea de autocuidarnos con eso terminamos muchas gracias bueno yo los invito un poco a hacer preguntas nos han llegado poquitas preguntas acá en el en el chat de de zoom pero vamos a ir viendo algunas que ya llegaron por aquí preguntaban cómo podemos motivar a un adulto mayor a hacer ejercicio y a dejar de ver televisión a ver me ampliaría la pregunta a cómo podemos motivar a una persona mayor porque no sólo hacer ejercicio como siempre tenemos la sensación de que lo activo sólo tiene que ver con realizar un ejercicio programado entonces la actividad física para personas mayores tiene mucha relación con la ejecución de las actividades de la vida diaria por lo tanto si es que yo adapto un poco las actividades por ejemplo puedo invitarlo a que me ayude a cocinar a que me ayude a limpiar la casa si estoy en la casa si estoy en una residencia que me ayuda a realizar el aseo a jardinear todas aquellas actividades que sean cotidianas pero además algo muy importante en las personas mayores que tiene que ver con su historia de vida es importante que miremos indaguemos dentro de la historia de vida de las personas mayores qué actividades eran significativas para esa persona a veces por ejemplo en hombres mayores es complejo que nos ayuden a hacer tareas del hogar porque vienen con toda una carga histórica de que los hombres no hacían esas tareas entonces no se van a motivar mucho por esa línea pero si los invitamos por ejemplo a hacer alguna acción de carpintería a jardinear como decía Jimena lo más probable es que enganchen entonces ir por esas dos días uno las actividades cotidianas como una forma de hacer ejercicio y otro de indagar sobre la la historia de vida de la persona mayor eso ver por aquí preguntaban en cuanto a las redes de apoyo en el fondo alguien pregunta aquí cómo se hace si es que la gente que le puedo delegar no la tengo disponible sí buscar nuevas alternativas porque si no está disponible y además una red para la construcción de una red involucra ayuda principalmente con las redes informales involucra ayuda mutua entonces lo primero es qué puedo ofrecer yo también para ver si es que puedo obtener también colaboración de la red entonces ir en búsqueda de otras alternativas pero también visualizando a qué estoy dispuesta yo a entregar en esa red yo iba a complementar lo que tú decías que es súper importante que estas redes las creemos cuando no las necesitamos cuando estamos en el minuto en que necesitamos la ayuda muchas veces en una situación de estrés uno no logra pensar claramente y no logra identificar qué hago en el fondo es como en el minuto uno no se da vuelta en lo mismo entonces súper claro cuando yo no tengo la necesidad ojalá ahí pensar oye esta persona me podría ayudar en esto quizás tenerlo un poco conversado oye si yo tengo que salir de urgencia tú te puedes quedar a cargo de no sé mi mamá o de la persona que estoy cuidando tenerlo un poco hablado cosa de saber con quién realmente cuente y con quién no por supuesto cuando las cosas son a última hora como decía muchas veces uno no se da cuenta y no logra ver más allá en el fondo de qué es lo que puedo hacer prepararse a ver aquí preguntan también perdón porque hay varias preguntas nuevas que han ido llegando alguien pregunta que tienen un programa en uno de los establecimientos en que hacen ejercicio programado a los adultos mayores dos veces por semana unos diez minutos dice en mi caso dicen acá lo hago otra vez de la música lo importante es hacerlo sentir confiado a los adultos mayores está bien con esa cantidad es necesario aumentar yo creo bueno tú misma decías hay que partir de a poco siempre es mejor hacer poco más pero pero o sea eso diez minutos dos veces por semana es mejor que nada sí exactamente claramente sí partir de a poco e ir escalando en la medida de lo posible y qué bueno que mencionas algo súper relevante que es la música si hay algo que despierta el ánimo si despierta que invita a hacer actividad física o incluso invita a estar emocionalmente más tranquilo también es la música entonces cuidemos en residencia a veces no tendemos a poner la música que a nosotros nos gusta y podemos buscar quizás algo que pueda ser de gusto gusto más colectivo donde también puedan ser partícipes las personas mayores hay música que es transversal a todas las generaciones entonces que podamos mirar la música también desde ahí como un recurso para motivarse y para motivar incluso a las personas mayores y también a los cuidadores a sentirse mejor a ver aquí también preguntaban un poco lo mismo que habían preguntado de Nante ¿qué se puede hacer si los adultos mayores independientes de la cantidad no quieren hacer alguna actividad y no quieren hacer nada más allá de estar sentados y ver televisión? un poco lo mismo que ya había contestado antes sí los invitaría a que integuemos esto requiere tiempo definitivamente el trabajo con los mayores en torno a la motivación porque recuerden que tenemos muy arriesgado en nuestra cabeza desde la más tierna infancia que cuidar es cuando tenemos lo más abrigadito calientito y tranquilito al otro porque eso es cuando nosotros nos cuidaban así hecho un lulito bien abrigado bien arropado y eso es un buen signo de cuidar entonces tenemos que ir cambiando un poco eso rompiendo esa idea que se ha tenido durante generaciones y que también las personas mayores lo tienen muy arraigado dentro de sí por lo tanto el ser mayor da la idea de que me tengo que quedar muy tranquilo viendo televisión porque eso es lo que se metió en mi cabeza durante mucho históricamente entonces esto requiere de mucha paciencia y comenzar por conversar qué es lo que le interesa hacer qué es lo que le gustaría hacer quizás incluso utilizar como recurso la misma televisión comentar las noticias después de la después de la película la teleserie o lo que venga apagarlo un ratito y comentemos qué fue lo que pasó y eso no solo ejercita el alma sino también las neuronas exacto Jimé acá me escuchas la Bárbara para dar como un aporte un aporte la pregunta que hicieron sobre cómo pueden motivar a alguna persona mayor que no quiere levantarse se quieren quedar sentado quizás hay muchas personas mayores también que tienen bueno las demencias Alzheimer etcétera por lo tanto es difícil obviamente la motivación por la capacidad cognitiva que tienen los adultos mayores que están en esa situación entonces quizás también como habían conversado anteriormente no es como motivar sino como activar un poco su capacidad como neuronal quizás con un poco de música como habían comentado conversarles hablarles hay que recordar de que hay muchos estudios que avalan de que la última el último sentido que se pierde es la audición entonces también eso podría ser un poco de estimulación aparte de realizar los cambios de posición correspondientes que se realizan los adultos mayores porque pierden movilidad quizás hacer ejercicio también de extremidades de brazos porque como no movilizan tratar de estimular con un segundo alguna de las extremidades acá hay otra pregunta que también tiene un poco que ver un poco con lo mismo que estaba diciendo Bárbara ¿qué se recomienda cuando en una residencia todos son dependientes postrados o tienen algún grado de dependencia? ¿cómo lo hacen? yo creo que tiene que ver también con lo mismo no sé sí lo que mencionaba Bárbara una tremenda herramienta poder utilizar la música ahora recordar que también tenemos otros sentidos los olores quizás generar espacios de olor que sean estimulantes también los sabores al momento de alimentarnos la comunicación en ese momento si una persona mayor con alta dependencia que parece que no por decirlo muy coloquialmente no nos está pescando porque su deterioro es alto conversar aún así conversar comentarle cómo está el día estamos nunca olvidar que estamos frente a una persona que tiene una historia y si no si no no podemos recoger la historia a través de la persona mayor sabiendo qué es lo que le gustaba qué hacía en su en su vida de adulto podemos recurrir a la familia a los familiares a la persona significativa que va a la residencia o algún cercano que lo pueda haber conocido en otra época de su vida entonces por un lado insistir en poder mirar las historias de vida de las personas mayores que ahí podemos prender algunos enganchar con algunos elementos que sean significativos para ellos y otro es la estimulación sensorial como a través del tacto quizás de la música de los olores de utilizar pelotas de diferentes texturas que pueden ayudar también a a estimular a las personas mayores con alta dependencia aquí lo mismo preguntan también con el tema de motivar en el fondo y realizar actividades una parte dice que les va bien con los juegos de mesa dominó cartas entonces consultan si eso también es como un sirve de todas maneras eso y acá hay otra pregunta que me parece súper interesante dice en el caso de una LEAM ¿cómo se puede fomentar el autocuidado con los cuidadores? mirábamos un poquito la sesión anterior y primero no ser tan ambiciosos de implementar todas las acciones de una vez generar por ejemplo ejercicios de pausa o momentos de descanso que estén dentro de la rutina y organizarnos como equipo para hacer esos espacios de descanso mientras se toman cinco minutos un grupo el otro grupo estará pendiente de lo que está pasando en la residencia y supervisando a los mayores entonces partir con una pequeña acción hoy día vimos en la presentación algunos elementos y de hecho hicimos ejercicio entonces quizás partir por un ejercicio todos los días de la semana y desde ahí establecer un plan o también dábamos como sugerencia la en el día lunes que quedase una persona un delegado de alguna actividad semanal por ejemplo que nos pongamos de acuerdo y dejemos de responsable a un miembro del equipo para que esa persona implemente una actividad semanalmente entonces pero como insisto no ser ambicioso y querer implementar todo una vez sino partir con una pequeña acción que pueden ser los ejercicios que hoy día hicimos durante la presentación eso acá me preguntan también en cuanto a los cuidadores tienen la duda porque en este minuto dice que en el EAM donde se desempeña terminaron trabajar 21 por 21 entonces dice sin la alimentación adecuada las comodidades necesarias ¿es sano mentalmente? a ver ahí me voy a meter un poquito probablemente no nunca es sano en el fondo estar 21 días seguidos trabajando quizás haya que ir adecuar los turnos y hacerlos 7 por 7 o 14 por 14 algo que sea un poco más fisiológico en el fondo y un poco más llevadero para todo el mundo pero también tenemos que pensar que estamos en una situación que no es la normal es una situación de emergencia de pandemia en que de repente va a haber que hacer algunas algunas cosas que no son las más adecuadas en estos casos sí quisiera complementar también a eso que es importante que miremos el caso a caso porque va a haber personas que lo van a poder llevar súper bien porque tienen herramientas personales que les permite a pesar de ser una situación que no es la más adecuada que les permite afrontar bien esta situación porque se cuidan porque tienen acciones que son de autocuidado tienen herramientas personales por lo tanto más que hoy día bajo este contexto ver qué es porque estamos en un contexto muy particular entonces más que ver esto es sano o no es sano miremos cómo estamos nosotros para enfrentar esta situación si estoy mal si estoy decaído si me siento anímicamente mal transparentarlo hablarlo quizá hablar con el equipo y buscar otras alternativas de turno quizá y buscar alguna medida particular para esto hoy día de verdad tenemos que mirar mirarnos uno a uno y estas recomendaciones de autocuidado no son recetas tenemos que mirar a las personas individualmente no colectivamente claro se toman medidas colectivas pero pero es importante que hoy día nos miremos uno a uno y que generemos medidas a la medida de cada uno tiene que ver con lo que tú hablabas en la presentación de las redes de apoyo emocional estoy en el fondo en esta situación de estrés con quien hablo con quien me puedo desahogar a veces eso es suficiente por lo menos para bajar el nivel de estrés en ese minuto hay una otra pregunta que decían acá que cómo pueden manejar las situaciones un poco lo mismo las situaciones de estrés en los cuidadores cómo manejar esa situación a ver hablábamos el estrés es una situación más permanente de ansiedad cierto como el estrés es algo es porque yo he estado permanentemente demandado algo y no he realizado además acciones de autocuidado primero partir con acciones de autocuidado como y cada uno verá cuál es también el que le hace más sentido a la labor que realiza y en el contexto en el que lo realiza pero comenzar a hacer acciones desde desde mí más que esperar que se hagan acciones desde afuera a veces las acciones externas no les hacen tanto sentido a las personas pero cuando comienzo por mí y parto auto auto mirándome o auto diagnosticándome que es la presentación que veíamos la semana pasada primero empezar a mirarme cómo estoy para enfrentar esta situación difícil es la principal herramienta desde ahí comienzo a construir todo lo demás eso quiero contestarle acá nos preguntaron ya se me perdió el mensaje pero nos preguntaban de un Cefam si podían invitar a las próximas sesiones a los cuidadores de los programas ningún problema y ojalá lo hagan para en el fondo también tengan esta herramienta les vamos a volver a poner en el en el chat en la página donde están alojadas todas las presentaciones anteriores que se han hecho para que también las puedan compartir con ellos si lo necesitan les puedan dar el link porque ojalá con esto se capacite la mayor cantidad de gente que pueda esa es justamente la idea o sea esto no es solamente para los LEAM todas las personas que cuiden adultos mayores si se quieren beneficiar de esto y les sirve úsenlo eso yo creo que estamos con eso ya terminando así que no sé si quieres agregar algo más solo quería en relación a la sesión anterior quedamos pendientes con un par de preguntas me gustaría mencionar una que tiene que ver con si se puede obligar o no a los familiares a hacerse cargo del cuidado a las personas mayores la orientación de la abogada en Senama es que se puede hacer dos medidas una que tiene que ver con con abordar el tema patrimonial de las personas mayores a través de interdicción y la segunda tiene que ver con demandar demandar a a los hijos por alimentos entonces se puede digamos hay vías judiciales para hacerlo recordar que dentro de Senama están los defensores mayores a través del programa de buen trato que dan orientación en estos temas entonces también se puede ahí obtener información que bueno eso pues nos despedimos entonces nosotros esta semana la próxima semana el lunes nos toca una capacitación bien interesante que es con geriatras y que se refiere a lo que es el delirium y el cuidado del adulto mayor que en estos casos así que como les decía en Antra la invitación está hecha para todos los que se quieran huir también todos quienes tengan a cargo adultos mayores nosotros felices que se suban eso pues muchas gracias por haber participado gracias chao gracias